bueno muy buenas tardes desde hoy desde la vereda san alejandro un saludo muy especial en este proyecto llamado por el rescate de la cultura de mi pueblo y su música campesina en esta ocasión estamos con el grupo nuevo renacer los integrantes del grupo nuevo renacer tenemos en el requinto y en el teclado al joven giovanni riesgos que es el director de la agrupación en la guitarra marcante tenemos al señor segundo javier portillo don segundo javier portillo y en la percusión menor en el huido tenemos al señor josey reinerio portilla señores pues en verdad es un honor estar con ustedes compartiendo este momento y como como se lo he dicho estamos en una tarjeta muy especial dentro de nuestro municipio de batería la cual es el rescate de nuestra música campesina y es así que ustedes son otros de los grupos que hemos identificado en este proyecto para hacer esta labor muy nuestra de pronto sin el apoyo de nadie sencillamente con el esfuerzo y con el saber nuestros señores entonces vamos a hacer musiquita y el tema que vamos a hacer se llama joven giovanni la cabaña y cabaña y mi negrita como le llaman nuevo renacer de san alejandro encerrarme el panaderónдж encerrada ¡Gracias! 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 Seguimos con la grupación Nuevo Renacer de la velera San Alejandro del municipio de Guayarellas. ahorita vamos a hacer un temista muy sabrosito que se titula Amor equivocado a petición dice así Música Escondió mi corazón este amor de mi voz Escondió mi corazón este amor de mi voz y las leyes del amor me obligaron a olvidar y las leyes del amor me obligaron a olvidar Escondió mi corazón este amor de mi voz Escondió mi corazón este amor de mi voz y las leyes del amor me obligaron a olvidar y las leyes del amor me obligaron a olvidar y las leyes del amor y las leyes del amor y las leyes del amor me obligaron a olvidar con este amor y las leyes del amor me obligaron a olvidar y las leyes del amor y las leyes del amor y las leyes del amor Disposión, corazón, este amor no hay ninguna Disposión, corazón, este amor no hay ninguna Y las leyes del amor no olvidar, no olvidar Y las leyes del amor no olvidar, no olvidar Vibre que era tu camino, otro amor buscarás Vibre que era tu camino, otro amor buscarás Otro amor que te comprena y que te haga muy feliz Otro amor que te comprena y que te haga muy feliz Otro amor que te haga muy feliz Vibre que era tu camino, otro amor buscarás Vibre que era tu camino, otro amor buscarás Otro amor que te comprena y que te haga muy feliz Otro amor que te comprena y que te haga muy feliz